Primero, al señor presidente de nuestra Junta Directiva, el doctor José Rafael Revenga, a todos nuestros miembros de la Junta Directiva que están aquí hoy con nosotros, mil gracias. Yo creo que es un día hoy para dar las gracias. A todo nuestro equipo ejecutivo, docente, académico, de acción social de la Fundación Uslar Pietri, mil gracias. Quiero además agradecer y felicitar a quien ha sido nuestro vocero, que se ha estrenado en programas de televisión y que ha venido llevando un mensaje muy claro sobre la transformación a nuestro director general, Erick Ondarroa. A todo nuestro equipo, yo creo que hoy es un día para dar las gracias. Quiero darle las gracias también a alguien que nos viene ayudando y dándonos un empujoncito todos los días. Es a nuestra embajadora de las Casas del Lápiz, Marie Claire Harp. Esto es un acto de graduación al que le hemos denominado Casa del Lápiz, fábrica de educadores. Pero yo quiero que todos nos pongamos de pie y les demos un fuerte aplauso. Es a los educadores del lápiz. Las fechas importantes, decía ese señor llamado Uslar Pietri, no solamente deben ser para entregar títulos, para tomarnos la foto y para recordarlos. Las fechas importantes tienen que ponernos a reflexionar. Y en la Casa del Lápiz, por supuesto, que siempre estamos en reflexión. Lo primero que quiero decirles y que quiero que reflexionemos aquí entre todos es ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacer este acto aquí? ¿Y por qué hoy hacemos este acto también en reconocimiento a nuestros profesores del lápiz? Y yo quiero irselos explicando poco a poco. Pero hoy, esa victoria que están teniendo cada uno de ustedes, que nosotros hoy los estamos aplaudiendo a ustedes, esa victoria del día de hoy no es tener un título. Hoy simplemente se llevan algo, se llevan dos cosas. Se llevan una hoja en blanco y se llevan un lápiz. Ustedes todos son del ejército del lápiz. Y el lápiz es el símbolo de la educación, del trabajo, de la honestidad, del trabajo limpio, del trabajo pulcro. Y sobre todo, porque a partir de este momento, ustedes tienen esa hoja en blanco. ¿Ustedes saben para qué? Para que comiencen a escribir su nueva historia a partir de hoy. Hoy comienzan a escribir cada uno de ustedes una nueva historia y un nuevo capítulo de su vida. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy. Y tienen el lápiz que tiene punta para escribir y tiene un borrador para borrar. Borren hoy la negatividad. Borren hoy el pesimismo y la desesperanza. Borren el no puedo. Borren es la palabra rendirse. Y como les dije a los muchachos, a ver si alguno de mis alumnos de Macarao se acuerda. ¿Qué es lo que tenemos que borrar? La palabra es? Procrastinación. Esa la tenemos que borrar. Que es el dejar hacer y el dejar pasar. No todos los días y a cada rato tenemos la oportunidad de reinventarnos. Y a partir de hoy ustedes se están reinventando. Pero quiero decirles por qué además hoy están aquí y hemos denominado que la Casa del Lápiz es una fábrica de educadores. Es que hoy ustedes no solamente se están graduando en un oficio, porque la Casa del Lápiz no es una escuela de artes y oficios. ¿Qué es la Casa del Lápiz? La Casa del Lápiz es un centro de formación de líderes innovadores. Que están innovando en su propia vida y que van a innovar en su entorno. Pero además, hoy no solamente nuestros profes, a quien hoy estamos reconociendo por su mística, por su trabajo. Hoy, ustedes también se van a convertir, a partir de hoy comienza una nueva etapa de su vida, porque también son educadores de Venezuela. Ustedes ya tienen conocimiento que pueden impartírselo a los demás. Cada uno de ustedes puede ser ahora profesor de una Casa del Lápiz, puede crear su propia Casa del Lápiz y comenzar también a borrarle las cosas negativas a Venezuela y comenzar a escribir esa nueva historia. Por eso, hoy están aquí. Ahora, ¿por qué hacemos este acto aquí? Y eso es muy importante. Hace más de siete años, yo vine a este edificio. Estaba recién inaugurado. Y vine a hablar con su presidente editor, Miguel Enrique Otero. Quien hoy, lamentablemente, es perseguido político y está en la ciudad de España. En la ciudad de Madrid, España. Ahora, quiero decirles algo. Ese día, yo toqué la puerta y le dije, Miguel, yo quiero que me ayudes a promover un premio municipal de literatura. Yo quiero que los niños escriban. Y vamos a abrir, yo soy concejal de Chacao, pero yo quiero que ese premio puedan ganárselo, no escritores consagrados, sino niños escritores. Y a él le encantó la idea. Y abrimos ese concurso. Y fue el premio municipal de literatura Arturo Uslar Pietri. ¿Y por qué les estoy contando yo esto? ¿Por qué resulta que la ganadora de ese premio, Elibet Hernández, una niña de petare, de siete años en su momento, él escribió un cuento. Ella escribe ese cuento y ese cuento se llamó La fábrica de peinados. ¿Ya están viéndole el sentido? Resulta ser que esa fábrica de peinados, queríamos hacer la realidad, que el cuento se hiciera realidad. Y encontramos a una persona en el sector Los Eucaliptos de Caracas, que nos dijo, yo puedo hacer realidad esa fábrica de peinados. Y ese señor que nos recibió allá, que lo buscamos y que lo encontramos, ese señor comenzó primero a hacer que la tía de Elibet pudiera peinarse. Peinó a Elibet, peinó a su familia, y después comenzamos en una pequeña casa de Elizabeth Blanco, en el sector Los Eucaliptos. Hace seis años, comenzamos esta bella historia. Y ese señor de la fábrica de peinados hizo realidad esta fábrica de emprendedores. Y es Gregorio David. Gracias. Y arrancó esta fábrica. Pero ahora esta fábrica no solo es de peinado. Ahora esta fábrica es de tapicero. Esta fábrica tiene bailarines. Resulta ser que hoy, que los que aquí bailaron para ustedes, son egresados igual que todos ustedes en la Casa del Lápiz, porque se están graduando como bailarines profesionales hoy. ¡Hoy! Y los que cantaron esa bellísima composición, además esa mezcla. Yo déjenme decirles que a mí se me enfrío el guarapo. Eso de cantar Venezuela, y que la solución de Venezuela está en la educación, no tengo palabras para decirles que esa es la ruta, que ese es el camino y que la vamos a triunfar. Que la solución de Venezuela está en la educación. Y volvimos a hacer este acto aquí para recordarnos, porque quien conoce su origen, sabe también luego hacia dónde va. No se pierde en el camino quien sabe de dónde viene. Y por eso estamos aquí en el Nacional hoy. Y por eso vamos a reconocer al Nacional, porque ellos nos dieron la posibilidad, en aquel momento, nos dieron la posibilidad de divulgar lo más que podíamos aquel premio de literatura. Y yo quiero reconocer también, porque a lo mejor ella no se acuerda, de una persona que nos dio mucho apoyo para que ese premio de literatura se diera. Y es Margarita Oropesa de Benevisión, que está aquí. Hoy, la Casa del Lápiz, ahora quiero anunciarles hoy aquí, en nombre de la Junta Directiva del Nacional, que ahora el edificio del silencio completo es de la Fundación Uslar Pietri y de la Casa del Lápiz. Quiero agradecerle a Miguel Enrique Otero, a la Junta Directiva del Nacional, por confiar en la Fundación Uslar, a Antonieta Jurado Blanco y, por supuesto, a Jorge Macriñotis, nuevo director del Nacional, quien nos dio esta oportunidad y esta responsabilidad. Así que cada uno de ustedes, esta fábrica de educadores, tienen su espacio para seguir enseñando y aprendiendo, porque ahí está el rescate de Venezuela. Nosotros somos como la fábrica artesanal que saca modelos únicos. Por eso, cada uno de estos profes que están aquí hoy, son profes, muchos de ellos, egresados de nuestras Casas del Lápiz y otros que tienen muchos años trabajando con mucha mística y dedicación, por eso hoy el reconocimiento para ellos. Pero como les decía, Uslar Pietri me pudiera regañar si hoy simplemente les doy las gracias, les damos un aplauso y se acabó. No. Aquí les quiero explicar qué es lo que realmente estamos haciendo. Estos profes que ustedes ven aquí hoy, esta junta directiva y todos los que aquí estamos. Fíjense esto. Vale la pena que comencemos a reflexionar por qué nosotros le estamos dando un chance a la educación. Porque nosotros aquí hoy, en vez de sumirnos en el pesimismo o rendirnos o bajar la Santa María o desaparecernos como ahora está de moda, porque ahora nadie aparece, no. Nosotros le damos un chance a la educación en medio de la oscuridad. Ahora, ¿qué es la educación hoy? ¿Será la misma del siglo XX? ¿Será la misma? ¿Estamos viviendo los mismos tiempos de hace 20 años? ¿O de 40 o de 50 años? No, todo está cambiando. Y nosotros estamos obligados hoy a repensar la educación. Pero nosotros lo estamos haciendo aquí. Y fíjense esto. Tenemos que pensar que la tecnología llegó. Tenemos que pensar que todo va cambiando increíblemente día tras día. Es que la educación se quedó en el tiempo. Pero nosotros hoy, aquí en esta Casa del Lápiz, no nos vamos a quedar solamente con la crítica o esperando o reclamándole a un gobierno que no lo va a hacer, que lo haga. Nosotros comenzamos con nuestra moral en alto. Nosotros lo estamos haciendo aquí. Y es que la educación aquí tiene otro sentido. Es un sentido útil, práctico, que a la gente le sirva. Porque alguien que sale de aquí de la Casa del Lápiz no es alguien que se queda con los brazos cruzados diciendo yo no puedo. Esa palabra aquí no existe. Aquí, en la Casa del Lápiz, nosotros sí podemos hacer las cosas. pero lo sabemos además desde otro punto de vista también. ¿Y qué es la educación? Es aprender cosas nuevas y hacerlas mías. Eso es demasiado importante. Hacerlas nuestras. Que ustedes adquirieron un conocimiento y lo hacen suyo. Y yo no me voy a educar nunca si no me valoro a mí mismo. Pero si no valoro a mí mismo y no me valoro mi entorno. Y ahí surge una palabra y un valor fundamental que se llama el respeto. Que es demasiado importante. Yo no voy a crecer si no crece mi entorno. Yo no crezco si no crecen los que están junto conmigo. Y eso es el valor de la solidaridad. No es la envidia. No es decir ¿por qué aquel crece y yo no? No. Es porque crezco yo y porque tiene que crecer también mi comunidad, mi grupo, mi equipo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando hoy. ¿Cómo crezco? ¿Cómo crece el resto que está con nosotros aquí? Y eso comienza cuando tú comienzas a percibir al otro que tienes en frente como tu igual. Y eso significa respeto. Que nadie es más que nadie si no trabaja más que el otro. Y ese es un valor de la casa del lápiz. Y aquí voy a arrancar una frase que me la dijo la profesora Alba Revenga anoche y me dijo serás grande en la medida que los demás crezcan contigo. Y eso es un valor fundamental. El tema es que la humanidad a través de la tecnología y la llegada de la robótica está sustituyendo oficios y en los próximos 15 años más de 20 oficios van a ser borrados. Pero ustedes saben cuál es el oficio que nunca va a ser borrado. El oficio de ser educador. Ese no está en riesgo. El ser chofer está en riesgo porque están inventando los carros sin chofer. Están ya los autobuses sin chofer. Ah, pero hay alguien que no podemos sustituir nunca. ¿Ustedes saben qué es? El educador. La gran profesión escriban lo del siglo XXI y sobre todo aquí en Venezuela que la vamos a convertir en la Venezuela educadora y en la Venezuela de la educación será el maestro y será el educador. Esa será la profesión del siglo XXI. ¿Quién es el maestro hoy? Es un compañero en constante aprendizaje. Ese es el educador de hoy porque muy probablemente el alumno siempre supera al maestro. ¿Verdad? Y además de eso está esa ciencia extraña que yo la vivo y la he visto durante muchos años que es la ciencia de aprender y enseñar a la vez. Porque el maestro nuevo, el educador va a tener esta condición. Uno, el educador es pana, el educador es amigo, es tu mejor amigo, es quien conversa contigo, es quien te motiva, es curioso y sobre todo que ya no es simplemente el sabelotodo que todo se lo sabe. El educador ahora tiene que acompañar, tiene que ser el amigo, pero el amigo ético, el amigo con valores, el amigo con principios que te enseña a crecer y a ser útil. Ese es el educador que estamos buscando nosotros hoy. Ese educador tiene que tener, tiene que sentir además que está sufriendo junto contigo y sus problemas, que te está acompañando y eso se llama, eso no se llama caridad ni tener buen corazón, eso se llama solidaridad, es sentir lo que el otro está sintiendo, entenderlo y acompañarlo. Eso es el otro valor y eso es un valor de todos ustedes porque hoy un egresado del lápiz es un egresado, es un educador con solidaridad. nosotros vamos a demostrar gota a gota, paso a paso, sin desmayo, que las fuerzas del bien van a vencer en Venezuela, las fuerzas de la educación podrán sobre las fuerzas de la maldad, de la negatividad, de la mediocridad y del que quiere hacer la maldad a otro. Venezuela es de gente buena, ustedes son gente buena, decente, emprendedora, luchadora, educada y emprendedora que va a echar a Venezuela para adelante y no se va a rendir. Nosotros hoy no necesitamos políticos ni dirigentes gremiales, nosotros necesitamos hoy hombres y mujeres pro-voz con valores, con principios pero lo que se está formando dentro de ustedes es todo un edificio y una fortaleza de valores y principios que los va a hacer libres. La libertad no se las da ningún gobierno, la libertad se las da la educación y se las dan ustedes mismos con su formación, eso es lo más importante. Y eso que les estoy diciendo hoy de ese papel del maestro, nosotros nos adelantamos en los tiempos en la Casa del Lápiz porque eso está pasando aquí el profesor Jorge el profesor Edgar ¿dónde está Edgar? Ellos ellos ya no son el maestro que se paraba a repetir unos conocimientos un caletre y los demás tenían que anotar los profes del Lápiz son los panas del Lápiz pero ellos son el ejército y ustedes también de la ética de los valores y los principios que vamos a seguir enseñando en esta Casa de Luz que vence las sombras que vence la mediocridad y que vence la oscuridad para dar paso a la excelencia a la Venezuela educadora y a la Venezuela que triunfa. No va a haber un solo rincón de Venezuela donde no llegue la educación que no va a quedar ni un solo rincón de Venezuela donde no llegue esta experiencia de ustedes los voy a necesitar a todos por eso hoy la Casa del Lápiz es una fábrica de educadores porque vamos a inundar a Venezuela de educación ahora más que nunca educación es solución ahora sí muchas gracias buenos días y comienza este acto del día de hoy lo damos por instalado